Hola es Jenny, bienvenidos a mi canal. Hoy traigo una manicura inspirada en el otoño y pienso que este color está perfecto. Se llama Metallic Mango. Usaré la placa de H la Cosedora llamada Eskimo Kisses o Besito Esquimal que está disponible en su página de web hlacosedora.com y recuerda que puedes usar el código de descuento Jenny10 para recibir un descuento en tu orden. Estoy usando este esmalte de Born Pretty que no tiene nombre para recoger diferentes partes de esta imagen que está en la parte de abajo de la placa. Recojo los diseños y los estampo en tres diferentes uñas. Y ahora vamos a recoger la imagen en la que me he inspirado para hacer esta manicura. Recojo el diseño completo con el esmalte anaranjado para tener una idea más o menos donde va a ir cada parte de la imagen. Y ahora recojo las diferentes partes del diseño con los esmaltes que quiero usar. Comencé con el amarillo de H la Cosedora llamado Hello Sunshine. Para el cabello quise hacer algo divertido y usé el esmalte morado llamado Purple Rain. En esta uña no se transfirió el diseño completo, pero usé un pedazo de tape para removerlo y luego lo volví a estampar. Uso un esmalte color carne para hacer la cara. Ya que tengo todos los colores de base, puedo estampar usando el esmalte negro. Recojo el diseño original y con cuidado lo estampo sobre las uñas. Y ha quedado muy bonito el diseño. Voy a rellenar los espacios vacíos con este glitter llamado Splatter Spell. Es de Sinful Colors. Y ahora solo falta aplicar el Top Coat. ¿Pueden adivinar cuál voy a usar? Si has dicho uno de acabado mate, estás en lo cierto. Voy a usar el de Sally Hansen en todas las uñas. Me gusta tanto ver cómo se transforma de un acabado brilloso a un acabado mate. Así ha quedado el diseño de hoy y me ha gustado mucho. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye. Si has disfrutado de este video, te invito a que me dejes un dedito arriba y déjame un comentario. Comparte este video con alguien que piensas que lo va a disfrutar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!